Arriba en cada ciudad El 23 de febrero del año 2012 presentamos el proyecto de ensanche, pavimentación, remodelación y mejoramiento estético de Avenida Alberdi con financiamiento de 2.057.000 pesos del gobierno provincial Hoy ya empieza a hacerse realidad Mirar y ver Arriba, Ricardo Colombi Arriba, Negro Arden Arriba, Negro Arden